Abre la puerta, déjame entrar Traigo un puñado de besos para darte Traigo en las manos mi corazón Para que veas tu nombre grabado Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Amiga soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar Juntitos los dos La vida entera Muy juntitos Tarde o temprano No vas a saber que el sentimiento que siento es verdadero Déjame darte una canción Para que al menos aguardes este recuerdo Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Yo sabré esperar Amiga soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar Juntitos los dos La vida entera Muy juntitos Y así soñar Y así soñar Y así soñar Y así soñar Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras El día que me quieras Yo sabré esperar Amiga soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar Juntitos los dos La vida entera Muy juntitos La 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 la